Este es el canal de los maestros dominicanos. Somos Magisterio Nacional. Producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Maestros y maestras que aprobaron el concurso de oposición docente y se encuentra en el Banco de Elegibles condenaron actitud de la Policía Nacional de golpearlos y atacarlos con bombas lacrimógenas durante marcha hacia el Miner. Santo Domingo, RD, cientos de maestros y maestras que realizaron una marcha hacia el Ministerio de Educación, Miner, en reclamo de ser nombrados, fueron reprimidos con bombas lacrimógenas por unidades de la Policía Nacional en las afueras de la institución en la Máximo Gómez. Según los profesionales de la educación que protestaban con una marcha que se organizó de forma pacífica en reclamo de que los distritos educativos detengan las contrataciones de personal docente ya que hay maestros y maestras en el Banco de Elegibles esperando por una plaza como establece la Orden Departamental y la propia Ley General de D-Educación 66-97. Afirmaron que han sido engañados por las autoridades de educación ya que después de aprobar el concurso de oposición docente, los directores distritales se han dedicado a desconocer el registro de elegibles en las provincias y municipios del país. Los maestros y maestras catalogaron la actitud y agresión de la Policía Nacional como un abuso ya que ellos no son delincuentes, sino profesionales que han decidido lanzarse a las calles a reclamar sus derechos como ciudadanos y profesionales. Los organizadores de la marcha hicieron un llamado al Ministro de Educación a tomar carta en el asunto, afirmaron, señor Ángel Hernández, somos padres de familia, desempleados, le pedimos que nos resuelva esta situación del nombramiento que con mucho esfuerzo probamos. Denunciaron que en la actualidad hay más de 5.000 postulantes en el registro de elegibles a nivel nacional, por lo que invitaron al Ministro de Educación a investigar una supuesta mafia que existe con el propósito de desconocer sus derechos. Los maestros pidieron a las autoridades de educación a hacer una auditoría seria y de esa forma comprobar el engaño al cual han sido sometidos a través de la lista de elegibles, agregaron que en la actualidad hay muchos maestros nombrados que no trabajan y lo más grave están fuera del país. De igual manera reprocharon que se pretenda hacer un nuevo concurso cuando existe un banco de elegibles con maestros y maestras dispuesto a trabajar sin importante el lugar donde lo trasladen. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Usted ve este video que usted está viendo en este momento. Un ejemplo este, ¿verdad? En la esquina inferior, usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, ¿verdad? Mírenlo ahí aquí. Usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse. Usted se suscribe. Y por favor, para que el video tenga más alcance, necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo, este video que usted está viendo en este momento, usted le da aquí. Me gusta. Y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!